Este cambio sencillo protegerá tus genes y puede salvar tu vida. Bruce Lipton Hoy tengo una gran historia para ustedes. Muchas veces la ciencia se trata solo de detalles que no son del todo interesantes para el público en general. Pero hoy tengo un artículo que va a cambiar el mundo. Y se trata de una nueva comprensión de lo que se llama micro ARN. ¿Qué? Déjenme explicarles de qué se trata. Hace mucho tiempo pensábamos que los genes controlaban la vida, pero luego apareció una nueva investigación. Una información en la que fui pionero hace más de 45 años con mis cultivos de células madre. Ahora se ha revelado la nueva ciencia de la genética llamada epigenética. Ese término está simplemente compuesto por las partículas epi, que significa por encima de, es decir, por encima de la información genética. Control por encima de la genética. Encontramos que el medio ambiente es traducido por la célula. Y esa información ambiental luego se usa para seleccionar y activar los genes. Esto tan genial es la epigenética. Pero también descubrimos qué es lo que realmente altera la lectura de los genes. Allí es donde entran en juego los micro ARN. Ahora encontramos que los micro ARN son en realidad mecanismos epigenéticos. Los micro ARN se unen a los cromosomas y alteran la lectura de los genes para que un solo programa genético pueda ser modificado y crear miles de tipos diferentes de proteínas a partir del mismo plano basado en esta modificación epigenética. Durante mucho tiempo pensamos que si solo comemos alimentos, nuestro sistema digestivo descompondrá esos alimentos. También que la cocción o la congelación pueden descomponernos, neutralizando todos sus aspectos solo para que podamos usar los alimentos como bloques de construcción. Sin embargo, encontramos algo nuevo. Y se trata del micro ARN. Resulta que las micromoléculas de ARN en los alimentos que consumimos son recogidas por nuestro sistema digestivo y transferido a nuestras propias células, regulando nuestra propia genética. Por eso la frase, te conviertes en lo que comes. En realidad tiene una base científica que dice que alteramos nuestra propia lectura genética mediante los alimentos que ingerimos. Existe un estudio de los científicos Hervé Boucheret e Yves Choupot que estaban analizando la captación del micro ARN del arroz en las comidas de una dieta asiática. Lo que encontraron fue que los micro ARN no se descomponían en el sistema digestivo. Ellos fueron recogidos intactos de los alimentos transportados a través de la pared del intestino y luego ingresados a la sangre, a nuestra biología, a nuestro cuerpo. Esto se vuelve realmente relevante en un mundo en el que ahora estamos jugando con alimentos modificados genéticamente, porque así estamos captando micro ARN epigenéticos de los que no tenemos conocimiento y que nunca han estado realmente en nuestra dieta o antes en nuestro planeta. ¿Cuál es la consecuencia de alterar nuestra genética cuando se desconocen los micro ARN? Bueno, eso lo descubriremos pronto, y aquí hay un punto muy importante sobre los micro ARN. No importa si cocinas la comida o la congelas. Los micro ARN son moléculas muy pequeñas y muy estables que no se descomponen, por lo que estás consumiendo moléculas activas genéticamente reguladoras de la comida que consumes. Entonces, es una buena idea prestar atención a lo que estás comiendo, y todo este concepto que estamos planteando dice que realmente para tener una mejor salud, una mejor humanidad y un mejor planeta, debemos volver a los alimentos más naturales, comer alimentos orgánicos siempre que sea posible. Comer alimentos que no se cultiven en entornos petroquímicos, porque esa información química de los petroquímicos sí altera la lectura, la lectura genética, la que a su vez altera los micro ARN. La comida que consumes tiene una profunda influencia en tu biología, tu genética y tu salud, y ahora descubrimos que esto no solo es algo que nos imaginábamos, es un hecho científico concreto. Sabemos que las moléculas de información de los alimentos son recogidas por nuestro sistema digestivo, y esas moléculas ingresan a nuestro torrente sanguíneo, y subconsecuentemente, afectan nuestra genética. Entonces, piensa antes de comer, sé precavido, cuídate, vuelve a los alimentos naturales, porque esos fueron los que creó la humanidad, y contienen la salud a la que todos aspiramos. Gracias.